hola a todos qué tal aquí os quiero enseñar a la nancy que recogí ayer la nancy reedición 2024 jeans no la he sacado de la caja porque no me convence mucho como se suele decir no la veo con buenos ojos no sé si es que no estoy yo y muy receptiva o qué pero no la veo totalmente perfecto los ojos y un rabillo está mamá más marcado que otro lo único que me gusta de esta nancy es el color de labio rosa que lleva que me parece muy chulo el conjunto no está mal este conjunto vaquero y bueno el peinado pues qué decir a ver si no salen reflejos en el vídeo en fin es que sería así presentada con esos trasquilones y esa cinta y en fin no sé yo sé que amigas coleccionistas la tienen la han lavado la han quitado incluso la cinta y la muñeca luce mucho más entonces bueno voy a esperar a ver si puedo cambiarla por una que yo considere que esté mejor no sé si se aprecia igual soy muy tiquismiquis yo pero yo veo los ojos un poquito más pequeñito ese y ese rabillo menos marcado el color de labio rosa como os digo muy bonito y el conjunto pues nada que envidiar al que os he enseñado en el vídeo anterior de los años 80 y nada que envidiar tampoco el corte de pelo a la nancy y julia otero esta que tengo con los pelos el peinado similar y que me parece tan guapa no es tan oscura la nancy como se ve en la cámara no sé por qué sale así con esta luz seguramente es porque tengo el flash puesto bueno pues como os digo no sé no es una nancy de las que me guste ya sabéis que siempre digo que cuando es alguna diferente sí que querría cogerla sí que ahora tengo que ser más selectiva porque ya por falta de espacio no puedo tampoco comprarme todas y en fin me lo voy a pensar lo que sí ver es la opción de cambiar esta en principio me recuerda pues sí a una roquera de los años 80 bonita y lord así este tipo de cortes de pelo no sé a ver esto y ya os digo que en un mar de dudas no sé qué habré si me la quedaré no me la quedaré y ya os contaré en un próximo vídeo un besito